Del total de los fallecimientos, los 546, la Ciudad de México tiene el número mayor, tiene 136. Le sigue el Estado de México, Sinaloa, Puebla y Baja California, son los estados con más personas fallecidas. Aquí vamos a ver la lista como todas las noches, de mayor a menor, en cada estado de la República, cada uno de los estados se reporta este número de fallecidos.